Si está en un drama, es buenísimo. Marco, cásate conmigo, por favor. No me detendré hasta encontrar a Marco. Él sobrevivió al accidente aéreo. Lo encontré en una isla. ¿Marco está vivo? Todos creen que Marco está muerto, pero el destino me lo trajo otra vez y jamás lo dejaré ir. Una maravillosa e intrigante historia de amor y obsesión. ¡Marco, no me puedes dejar! Estoy embarazada. ¿Marco? No. Disculpe, ¿puedo por favor hablar con la señorita Camille Villalobos? Perdóname, padre, porque he pecado. Tengo una aventura con mi marido. Hola, 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 hola. ¿A quién le enviaste un mensaje, Angeli? A nadie, Manorama. Yo... yo solo reenvié un mensaje. ¿Y por qué tardaste tanto en regresar? ¿En dónde estuviste? Ah... Manorama... es Yamashtami, ¿no? Había mucha gente. Y estuve esperando un momento para ver al sacerdote. Manorama, ven aquí un momento. ¡Ah, ya voy, suegra! Ya vuelvo, disculpa. Como, si, ahora veamos. Así es. Ya voy, suegra. ¡Ha! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Dios mío! ¿Qué haces ahí tirada? Ven. ¿Qué haces? ¿Qué? Esta chica está loca. Llegó el momento del nacimiento del Sr. Krishna. ¡Vengan todos aquí! ¡Gracias! 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 ¡Saluden todos al Señor Krishna! ¡Alabado! Ahora es tiempo de mecer al Señor Krishna. Toma esto. Toma esto. La veneración terminó. Ahora podemos romper el ayuno con el agua sagrada. Ahora la bendición. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Ahora es el turno de ustedes de bendecirme con mis nietos. Vaya, se han sonrojado. Abuela, todavía somos jóvenes. Siempre dices que debemos escuchar a los mayores. ¿Escuchaste lo que dijo la abuela? Hariprakash, ten esto. Kushi, ven conmigo. Kushi, ven conmigo. ¡Ah! ¡Rápido! Kushi, querida. ¿Pusiste la imagen de Balgopal en su lugar? No, abuela. Lo haré ya mismo. De acuerdo. Kushi, te estaba llamando. ¿No me oíste? Ven conmigo ahora. Kushi, ¿qué esperas? Ve a ver lo que quiere Arnav. Anda. Sí, abuela. ¡ heroes! Kushi, cerraba. Kushi, cerraba. Kushi, cerraba. Kushi, cerraba. ¿Cómo te atreves a gritarme frente a todos? Te llamé muchas veces. ¿No me oíste? ¿Qué es esto? Es para ti. Póntelo. ¿Es un obsequio? Sí, es para ti. ¿Así es como le das un obsequio a tu esposa? Así soy yo. Póntelo. Vamos. Ni una palabra más. Quiero que te lo pongas ahora mismo. Vamos. Ahora. En MD Caprichos, la tienda online de Mundo Drama, tenemos una maravilla. Bufandas que pueden utilizar para el frito, para el calorcito, para apretarse de buenísima calidad. Pashminas disponibles para ustedes en MD Caprichos. Mundo Grupo. Gracias por ver el video ¿Por qué te quedas ahí? Acércate Es que no tengo un velo ¿Qué clase de vestido es este? ¿Acaso no te dieron un velo? O vienes o voy yo ¿Por qué te quedas ahí? 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 Oh, jefe ¡Gracias! ¿Cómo podría normalizarse un matrimonio sin las rondas nupciales? Esas rondas nupciales son lo más importante de una boda. No, Arnal. ¿Qué pasa, Kushi? ¿Estás bien? No, Arnal. No puedo hacerlo. Nuestro matrimonio está incompleto. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que está incompleto? Nuestro matrimonio no se formalizó. No hicimos las rondas nupciales. A menos que los novios realicen esos... Ya basta, Kushi. No entiendo cuál es tu problema. Eres mi esposa. Vives en mi casa como mi esposa. ¿Y todavía no crees que nuestro matrimonio está completo? ¿Qué dices? No, Arnal. Los rituales de la boda, la aceptación social, la bendición de los mayores significan mucho. Cada ritual tiene su significado. Las rondas nupciales son lo más importante de una... ¿Rondas nupciales? Ese es el problema, ¿no? ¿Para ti nuestro matrimonio está incompleto solamente por eso? Arnal, las rondas nupciales... ¿Quieres las rondas? Ven conmigo. ¿Arnaf? 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Arnaf, detente? Arnaf, ¿qué estás haciendo? ¡Arnaf! 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 Tenemos una fogata. Así que, hagámoslas. Vamos, hagamos las rondas. Arnaf, no podemos hacer esto. Al decir boda, me refería a contraer matrimonio, siguiendo los rituales. Arnaf, escúchame. Dime cuántas son, ¿siete? ¿Ocho? Arnaf, intenta entender lo que te digo. Es fundamental contraer matrimonio como se debe. Ni siquiera la última vez hicimos los rituales. Tendremos que llamar al sacerdote, él recitará los versos. Debemos cumplir con todos los rituales y las tradiciones. Hace seis meses que estamos juntos, pero nuestro matrimonio está en co... ¡Arnaf! 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 ¿Qué tal si escuchó lo de las rondas nupciales? ¡Pero ya, basta! ¿Qué te pasó? No son más importantes que los sentimientos. Lo son. Cada ritual y cada tradición tienen un significado. ¿Cuáles son esos rituales? ¿Qué son esas tradiciones? ¿Por qué son más importantes que cada sentimiento? Si los rituales y tradiciones no tuvieran significado, una boda no tendría ningún valor. ¿Qué es lo más importante? ¡Que te amo, maldita sea! ¡Que te amo, maldita sea! ¡Que te amo, maldita sea! ¿Qué diferencia habría tenido si hubiese tenido un accidente? ¡Todo habría sido diferente! ¡Dime! ¿Qué diferencia habría tenido? ¡Que te amo, maldita sea! 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 ¿Por qué Arnav? ¿Por qué Arnav no me despertó cuando llego? Puede que esté afuera. ¡Oye, suegra, suegra, ¿necesitas que te ayude con algo? ¡No! ¡Puedes beber tu té! Nada más de abuela. Namaste, abuela. Namaste, querida. Namaste, tía. ¡Hm! 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 ¿Qué pasa, Kushi? No dormiste bien anoche, ¿verdad? ¿Por qué estás triste hoy? Kushi, querida, ¿puedes venir? Ya regreso, hermana. ¿Sí, abuela? Ahora dime. ¿En qué circunstancias Arnavi y tú contrajeron matrimonio? Ahora dime. ¿En qué circunstancias Arnavi y tú contrajeron matrimonio? Abuela, sucedió en un templo. ¿Un sacerdote formalizó los ritos nupciales? Ya era de noche, así que el sacerdote no... no estaba... Kushi. Sin un... sacerdote... y... sin ningún mantra... Kushi. ¿Cómo puedes llamar a eso un matrimonio? Sin ningún sacerdote o ningún mantra. Dime, ¿realizaron algún tipo de ritual? Bueno... ¿Sólo el pendiente nupcial? ¿No hubo... rondas nupciales? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Tía... ¿Qué estás haciendo aquí? Yo la llamé. Soy la abuela paterna de Arnavi. ¡Ay, Dios mío! Namaste. Me da gusto verla por primera vez. Estoy muy feliz. Fui yo la que llamó. ¿Sus padres no vinieron? Ah... no pudieron venir. En realidad, el padre está siguiendo un tratamiento neurológico y por eso no pudieron venir. Pero... ellos querían. Y... ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me pidieron que viniera tan temprano? Madhumati... Lamentamos el inconveniente. Pero lo que hicieron estos jóvenes... es muy vergonzoso. Hey... Kushi... ¿Qué hiciste ahora? ¿Eh? Acabamos de enterarnos... de que Kushi... está viviendo con mi nieto de manera ilegítima. Significa que no se casaron. Fueron a un templo... y volvieron con guirnaldas como si fueran niños. Y dijeron que estaban casados. No hubo sacerdote, ni mantra, ni rondas nupciales. No hubo sacerdote, ni mantra, ni rondas nupciales. Abuela... ¿Nosotros? Cuando los mayores hablan... los jóvenes no deben interferir. Sí, Madhumati, dime... si tu familia tiene parejas... que convivan sin estar casadas. Porque en nuestra familia... no tenemos ningún caso de hija política... con valores tan bajos. Kushi... ¿Te casaste sin... llevar a cabo... las rondas nupciales? Mírame a los ojos y habla. ¿Es verdad lo que ella dice? ¡Habla, Kushi! Por favor... perdóname, tía. No dejaré que nadie le levante la mano a mi esposa. Nadie tiene derecho a hacerlo. Arnav... la que llamas tu esposa... ni siquiera está casada contigo. Ni siquiera realizaron los rituales. Saben muy bien lo que pienso de esas costumbres. Yo no creo en eso. No creo en nada. Todo lo que sé es que hace seis meses... que Kushi vive conmigo. Y que es mi esposa. Sí, Arnav. Todos sabemos eso. Pero sin los rituales, ¿cómo quieres que aceptemos unión? Esto está mal, Arnav. Por favor. Un momento, Arnav. Lo que llamas matrimonio en nuestra sociedad es llamado de otro modo. Pero lo que no entiendo es qué tipo de chica es... capaz de asumir... tal compromiso... por una relación. Lamento mucho, abuela, de que nuestras sociedades sean diferentes. Y en mi sociedad, Kushi... es conocida como la señora Kushi Kumari Gupta Singlaizada. Soy muy consciente de la manera en que... hicimos las cosas. Tanto en tu sociedad como en la mía, una chica... que no celebró los rituales... no puede ser aceptada como una esposa. Y las chicas así no pueden ser aceptadas en ninguna casa. Abuela, Arnav. No importa cuánto te enfades... pero esta vez concuerdo con ella. Entonces, Madhumati... un muchacho... puede decir lo que quiera... pero una chica... ¿cómo acepta vivir con un hombre sin estar casada? ¿Esos son los valores que enseñan a las jóvenes en tu casa? Tal vez sea un asunto... entre Kushi y usted... porque ella ya no puede vivir en esta casa. ¡Kushi! ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí ya mismo! ¡No dejaré que te quedes aquí ni un minuto más! ¡Vamos! ¡Pía, escúchame! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡No, Arnav! No importa lo que pase esta vez. Tienes que aceptar que... estás equivocado. ¡Vamos! ¡Alto! No puedo creer en todas estas tonterías... pero si todos piensan... que para dar a esta relación el título de matrimonio, tengo que llevar a cabo todos esos rituales... entonces lo haré. Estoy dispuesto a volver a casarme con mi esposa. Voy a completar esas rondas... y también a realizar todos los rituales. Arnav... ¿Qué dices? Sí, abuela. Estamos listos para hacer esos rituales... y volver a casarnos. De ese modo nos van a considerar... esposo y esposa. Yo no tengo ningún problema con Kushi. Si ambos están dispuestos a casarse... con todos los rituales... mi problema queda resuelto. Sí, Arnav... ¿Sabes? Yo también decía este matrimonio con todas mis fuerzas. Ahora todos esos deseos... van a hacerse realidad. ¿Verdad, abuela? De acuerdo. Pero hasta que ustedes no estén casados... no podrán vivir juntos. ¿Qué? ¿Por qué, abuela? Arnav... aceptaste celebrar la boda. ¿Por qué objetas algo... tan... insignificante? De todos modos, que los esposos estén alejados uno del otro... también es parte de los rituales nupciales. Madhu Mati, iremos con el shagún... después de llevar a cabo los rituales... con el debido respeto... aceptaremos a Kushi... como nuestra hija política. Gracias a Dios, abuela. Tiene mucha razón. Yo... la estaré esperando. Vamos. M.'" Música cos L校a ¡Gracias! Antes de irme, quiero decirte algo Arnav, yo también te amo maldición. Voy a estar esperándote. Mientras esté con vida, Arnav y Kushi nunca se unirán. Jamás. Y ahora haré todos los arreglos para eso. ¡Gracias! Voy a tenerlos vigilados. Nada pasará desapercibido. Todo lo que pasa en Shantibán, yo lo voy a saber. Cruzaré los límites, pero no permitiré que esta boda se realice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!